¿Qué tal amigos? Ahora nos encontramos con Viceversa Consulting y en esta oportunidad tengo el agrado de conversar con Augusto López, director de dicha compañía. Dime Augusto, cuéntame, ¿qué es lo que hace Viceversa? Buenas tardes de todo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, Viceversa Consulting tiene 14 años en el mercado, efectivamente, haciendo trabajo, como dice nuestro panel y como dice nuestra exposición. Trabajamos con medio ambiente, consultoría comunicacional, consultoría ambiental, salud y seguridad. Recientemente, hace dos años, estamos haciendo tratamiento de aguas residuales. Entonces, estamos siempre ayudando a las industrias extractivas, industrias en general, a ponerse al día con la reglamentación última que está habiendo de todas las autoridades competentes, de todas las autoridades de OEFA, CENASA, CEDAPAD, EPS, ANA, todos los ministerios involucrados en tratarlo, lo que hicimos en las conferencias hace un momento, de tratar de que todas estén en línea, todas cumplan con los estudios de impacto ambiental oportunos. Las autoridades se están comprometiendo justamente a poder aligerar, para poder dejar trabajar, o sea, dejar trabajar las industrias y nuestro trabajo es ayudarlos, descontaminando aguas, viendo sus monitoreos ambientales, monitoreos legales ambientales, es un nuevo producto que hemos sacado, de mantenerlos permanentemente actualizados con las últimas notas, decretos, leyes, sobresuntos ambientales. Nuestro trabajo gira alrededor del entorno ambiental, en general. Por eso ponemos especial énfasis también en salud y seguridad, comunicación corporativa, que es importantísimo para saber todos los actores que están en el entorno de las industrias, industrias en general, cualquiera que sea, en este caso estamos en un momento petrolero, pero cualquier otro tipo de industria extractiva es parte de nuestro trabajo, aligerarles el trabajo en la parte mental. ¿Qué expectativas te genera este año 2014? El año 2013 fue un año no tan complicado, pero sí con algunos problemas como conflictos sociales, tuvimos alguna demora en la aprobación de algunos estudios de impacto ambiental. ¿Cómo avizora Viceversa Consulting este año 2014? Este año lo vemos con mucho optimismo porque justamente hemos sido parte de la solución de muchos problemas de industrias, mineras, petroleras, de todo tipo, cementeras, lácteos, que han tenido en algunos casos contratiempos con las nuevas leyes, pero han sido subsanadas por ellos mismos, o sea, por la iniciativa de ellos mismos, nos han llamado, los hemos ayudado a solucionar sus problemas, a agilizar su estudio de impacto ambiental por la vía regular, cumpliendo con los estándares que les exige la ley. Entonces, lo vemos con mucho optimismo, nos han renovado contratos, hemos ganado nuevos clientes. Estas últimas leyes que para algunos son draconianas, para algunos son un obstáculo para la producción, para todos realmente las estamos convirtiendo en oportunidades, porque estamos saltando, estamos haciendo las empresas más competitivas para poder salir adelante y valorar mejor el producto y servicios. ¡Qué bueno, estimado Augusto! Eso es una buena noticia para nosotros, que ver que en este momento contamos en nuestro país con empresas peruanas que puedan aportar soluciones a las diferentes industrias, sobre todo a las necesidades de las principales industrias, ¿verdad? Efectivamente. Y como lo he dicho, somos una empresa peruana, tenemos 14 años de experiencia. Esta experiencia que la hemos ganado base eológicamente, a tumbos, caídas, levantadas, y ahora estamos ya en recta ascendente. Usamos tecnología americana, cuando se trata de tratamientos de aguas residuales, por ejemplo, y usamos consultores propios peruanos, ingenieros de cada especialidad que tenemos establemente, estables para todas las especialidades. Ingenieros tenemos en nuestro staff, ingenieros mineros, ingenieros pesqueros, ingenieros agrícolos, dependiendo de la necesidad de cada cliente. La cosa es poder ayudar a nuestros clientes a superar con éxito todas sus pruebas de asuntos ambientales. ¡Qué bueno! Éxitos en el año 2014. Muchas gracias. Gracias a ti.